Se llevó a cabo la socialización de la oferta institucional por parte de la Administración Distrital de los Beneficios al Gremio de Recicladores de la Ciudad. Laura Herrera, Secretaria de Medio Ambiente, dio a conocer sobre esta jornada. Estábamos dando cumplimiento a unos compromisos que habíamos adquirido con los recicladores, con las asociaciones. La idea de hoy era mostrarles, llevarles la oferta institucional que es de la empresa social del Estado, S, la Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento y Eduva, para que ellos conozcan cómo pueden acceder a todos los beneficios que estas entidades les pueden ofrecer. Esta jornada se adelantó acá en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y la idea es que vamos a seguir con ellos socializando toda la oferta de la Alcaldía Distrital. Andrés Martínez, representante de los recicladores, resaltó la importancia de estas actividades que se desarrollan para el beneficio de este gremio en temas de salud, vivienda, entre otros. Esta reunión hace parte de los compromisos que previamente el alcalde distrital tuvo con nosotros, el gremio reciclador. Nosotros estuvimos haciendo la gestión para desarrollar esta reunión y básicamente lo que se buscaba era articular con las instituciones toda la oferta institucional de parte de Eduva, del tema de salud, el tema de vivienda y otros aspectos que son muy relevantes porque la población recicladora es una población vulnerable que necesita atención. El gremio de recicladores aclaró sus dudas y conoció de primera mano los beneficios a los que pueden acceder en la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja.